Estamos atravesando tiempos que son muy complejos y con una necesidad de poder revisar aquellas recetas que creíamos tener para poder entender la complejidad de los tiempos que se venían. Me parece que los procesos latinoamericanos en nuestros países bajo formatos democráticos pero que avanzan en una radicalización del neoliberalismo y de restricción de derechos no hacen más que poner en cuestión que aquellas certezas que teníamos y las formas en las que creíamos poder construir hacia adelante en términos de efectivización de políticas y de realización de políticas y efectivización de derechos claramente muestran la necesidad de poder repensar prácticamente todo.